Hola amigas, hoy vamos a aprender a hacer este borde o puntilla en crochet. Este es el trabajo que vamos a aprender a hacer ahora. Vamos a comenzar a trabajar. Voy a hacer una cadeneta de 5. 1, 2, 3, 4, 5. En la primera cadeneta voy a hacer un punto alto. Cadeneta de 4. Volteo y en el punto alto voy a hacer un punto alto. Cadeneta de 4. Volteo y hago un punto alto. Esto lo vamos a repetir hasta obtener el largo que necesitemos para nuestro trabajo. Voy a hacer un punto alto. voy a hacer una más y vamos a seguir con la próxima parte lo que tenemos que estar pendiente es si aquí tengo cadeneta de 4, terminar con la cadeneta de 4 en el mismo sitio en el mismo lado entonces, ahora voy a hacer una cadeneta de 4 1, 2, 3, 4 volteo y voy a trabajar en este arco voy a hacer doble vuelta la aguja un doble punto alto sin terminar doble vuelta la aguja hago el segundo punto alto sin terminar 3 4 cierro todo junto hago una cadeneta de 4 marco la cuarta subo con una cadeneta de 4 un punto alto en esa cadeneta que tengo marcada cadeneta de 4 deslizo el punto en la cadeneta que tengo el punto alto cadeneta de 4 punto alto cadeneta de 4 deslizo el punto estoy haciendo los pétalos llevo 2 cadeneta de 4 punto alto cadeneta de 4 cadeneta de 4 deslizo el punto cuando ya completo las 3 bajo con 3 cadenetas y vuelvo nuevamente a hacer el doble punto cadeneta de 4 punto alto en el arco 1 2 3 4 cierro 5 hago una cadeneta ya completé el primero esto es lo que se repite en cada arco vamos a continuar con el siguiente tengo los 4 cierro cadeneta de 4 marco la cuarta 4 cadenetas un punto alto 4 cadenetas deslizo el punto y termino el primer pétalo 4 punto alto punto alto 4 deslizo el segundo pétalo 4 punto alto 4 deslizo el punto y termino el tercero 3 1 2 3 y 4 1 cadeneta terminé el segundo voy a hacer este y este y les muestro como va a quedar pero es repetir este mismo procedimiento aquí ya tengo lista la muestra que les acabo de hacer de estos arcos es donde vamos a ir uniéndolo a nuestro trabajo esto es lo que acabamos de hacer y les muestro nuevamente el borde en blanco espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima hasta la próxima Gracias.